Bueno, buenas tardes. Es para mí un placer presentar este primer libro de Avelino Fierro porque Avelino Fierro es una persona muy conocida por mí desde hace muchos años y muy conocida por las publicaciones, por la tertulia Oliver. Oliver es una persona, Avelino Fierro, que en este diario arremete contra las redes sociales, el teléfono móvil, yo creo que un poco hipócritamente, porque él inventó las redes sociales antes de que existiera, es una persona tan amante de la literatura y tan dada a la amistad que una de sus peculiaridades, por lo menos cuando entré yo en contacto con él, es que hacía un viaje, leía un libro, escribía algo y hacía una carta a los amigos, hacía dibujos porque también es dibujante, la foto copiaba y se la mandaba a todo el mundo la misma carta, que es el invento del Facebook o cualquier otro sistema antes de que existiera. O sea que ya antes estaba en contacto con todos esos amigos, amigos que fue haciendo, pues naturalmente por su profesión, pero sobre todo, en mi caso, por su condición de lector y de lector, y es lo destacado, no sólo de los bestsellers, no sólo de los libros premiados que se anuncian, sino una rara revista que se publica en Oviedo, Reloj de Arena, que conoce muy poca gente y que la gente que conoce son poetas que quieren publicar en esa revista o que publican libros que quieren que se reseñen. Él sabía de esa revista. Él conocía a José Luis Piquero, leía todos los libros de José Luis Piquero, cuando era un poeta de aquí que había publicado un libro y que conocía muy poca gente. Es, ahora, los jóvenes de Oviedo siguen haciendo revistas, Anáfora, es uno de los pocos suscriptores de Anáfora, o sea que se entera en León de lo que se va haciendo. Naturalmente, si se entera de lo que hacen aquí los jóvenes, quiere decir que se entera de lo que se hace en toda España, de lo que se publica, tiene todos los libros. Compraba mis libros, que yo veo ahora con gran envidia, que este diario suyo, su primer diario, pues aparece como tercera edición. Acaba salida tercera edición. Mis diarios todos en primera edición y gracias. O sea que su éxito es realmente excepcional. Pero él conocía mis libros, aunque no eran muy promocionados, y una de las relaciones con él, que luego ha acabado bien, pero a mí al principio me irritaba un poco, no por culpa de él, porque me devolvía los libros, o me escribía una carta, una carta, tres o cuatro folios, con todas las erratas del libro, minuciosamente todas las erratas del libro. Yo le decía, hombre, esto está bien antes de publicarse, pero después de publicado, y claro, no era él quien hacía las erratas. Y yo, que siempre busco la manera de sacar el provecho a todas esas cosas, claro, los libros ya publicados, a uno le enfadan que le señalen una a una todas las erratas. Lo que procura es que la gente educadamente no las vea, que siempre hay erratas. Entonces lo que hice fue a Mar, que era quien hacía todas estas erratas, la afiché para que corrigiera Clarín. Y ahora nos lo corrige antes de publicar, y lo que antes era, pero ahora es un motivo de agradecimiento eterno, porque un buen corrector es un poco lo más difícil que existe. Bueno, o sea, que ya leía mis libros, leía todo, y si era amigo mío, si es amigo mío desde antes, eso quiere decir que es amigo de todo el mundo, porque para ser amigo mío, es amigo de todo el mundo. O sea, es la persona que yo creo que en el mundo literario, en el mundo literario, es amigo de gente irreconciliable entre sí. Lo mismo es amigo, elogia a Félix Dazúa, Félix Dazúa es el admirador de Félix Dazúa, pero Félix Dazúa es también un gran admirador suyo, que da constancia en el libro y que da constancia en los artículos, el artículo del país que escribió sobre él. Es amigo de Trapiello, es amigo de Diamazares, es amigo de los poetas de una corriente o de otra, es amigo de todos porque es el lector onívoro, el lector que conoce todo. Y este diario, que es un diario peculiar, luego hablaremos de lo rasgo de él, lo que más le define como escritor personal, como algo que no está en ningún diario y que ninguno, en fin, espería encontrar, es el capítulo final, Diario de los Nombres. Porque el Diario de los Nombres es un poco el carné de un lector entusiasta y de un gran amigo. Habla de los escritores que admira, hace una pequeña semblanza de autores de diario, de César González Ruano, José Plá, de poetas, de gente que ha leído, que ha admirado, y al final hace ya un recuento porque podía seguir. Lo suyo es, algún día, este título ya se lo ofrecí a un gran amigo que está aquí, que también es un gran escritor, que es Antonio Masí, y también muy generoso y muy cordial, que era el libro de los abrazos, o el libro de los entusiastas, o signos de admiración. Otro libro que sea solo de escritores y personas admiradas, y un retrato fervoroso. Pero, en fin, viendo que es un gran lector, una persona al tanto de todo, luego, a la hora de hacer el diario, el diario tiene algo personal, algo distinto. Se llama diarios, se llama diarios. Y son como, yo diría, que son como pequeñas monografías. Cada capítulo del libro es una pequeña monografía, un pequeño texto memorialístico, sobre un viaje a Londres, sobre un tema, sobre otro. O sea, que la estructura peculiar del diario, que a mi entender es lo que indica el nombre, son pequeñas entradas, escritas en días distintos, y que no se corrigen o no se cambian en otra época.